Michael Aguilar, proveedores. Michael Aguilar, proveedores. No, Lick, no, no sé. No sabe. ¿Verdad que no buscó su cuenta, verdad? Es pasivo. Déjeme que regañe a la gente primero, Daita. Pasivo corriente, pasivo corriente, Lick. Ajá, Michael, y entonces, ¿qué es de su vida? O sea, su vida que fue matricular a esta clase y pensar que solo le iba a matricular y iba a pasar. Michael. No, Lick. No, es más, vaya a llamar a su mamá, quiero hablar con su mamá ahorita yo. Es en serio, ponga su cámara y quiero hablar con su mamá. Si no, lo voy a torturar todo el resto de la clase. Que vaya a buscar a su mamá y me pone su cámara. Permítame, Aveli. Para que les dé pena. Dijo proveedores si es un pasivo, ¿de acuerdo? En lo que Michael va a buscar a su mamá. Así lo voy a avergonzar ahora. Proveedores, ¿con cuánto? Cabrera, siguiente cuenta o prepárese de ir a buscar a su mamá. Lick. Ajá. Ya, ya sabe, mamá. Por favor, póngame su cámara, señor. Quiero conocer a su mamá. Muy buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto, ya Jaira me está muy. Díganme. ¿Qué tal, cómo estás, Jaira? Muy bien, gracias a Dios. Díganme. Qué bueno. Mire que yo soy el profesor de ese muchacho, de Michael. Ajá. Hace dos semanas le dejé una tarea y hoy que le pregunto dice que no tiene nada, que no lo ha hecho. De veras. Y entonces, mire, yo le digo a usted para que no le esté dando ni dinero ni lo deje salir en la calle. Ella no está en secundaria, está en la universidad y significa que ya tienen que ser responsables. Bueno, mañana le voy a volver a preguntar y si sigue sin responder, la voy a volver a mandar a llamar. Porque ni de mi hijo me llaman a la escuela, que mi hijo ya tiene 10 años. Sí. Michael, de la cara, señor. Para que aquí lo conozcamos, me dé la cara. Son unas cuentas. Bueno, si ya sabe cuál es, así que no quiero excusas, ¿verdad? Mañana.